Enfermera Enferrando Con un beso tuyo Yo no sé qué hacer Ángel que cuidas Y hay amores Sabes que tú eres La flor que quiero Siento que mi vida Se va enfermando Con un beso tuyo Yo no sé qué hacer Te enfermera no me hagas sufrir, te enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, te enfermera dame de tu amor Te enfermera no me hagas sufrir, te enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, te enfermera dame de tu amor Hasta la ciudad cumbia, venezolana Vuelve Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Todo de blanco, siento que mi vida se va enfermando Con un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vida y amores, sabes que tú eres Lo que quiero, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Música 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 Gracias por ver el video.